El Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento El Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento El Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento El Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento ¿Esa es la dirección del centro para aquellos que no son de la zona? Bueno, el Centro Cultural está en Roca 850 San Miguel